La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cumple 130 años. La entidad destinará casi 7 billones de pesos para la sostenibilidad de la ciudad y también la región en proyectos como el saneamiento del río Bogotá, el abastecimiento de agua potable y también la protección de la estructura ecológica de la capital. Nuestra compañera Caterin Hernández nos amplía esta información. El 2 de julio de 1888 se instaló el primer tubo de hierro en donde hoy se conoce el centro histórico de la ciudad. Fue en ese entonces donde la empresa comenzó a llevar sus servicios de agua potable a los bogotanos. Después, en 1938, Bogotá tenía 9.500 medidores y más de 330.000 habitantes comenzaron a recibir agua potable. Durante el transcurso de este tiempo, Bogotá ha mejorado notablemente en la cultura ciudadana frente al consumo de agua. En 1980 eran 200 litros habitante por día y en la actualidad son 110 litros habitante día. Por lo que la ciudad llegó a consumir hasta 18 metros cúbicos por segundo en 1993 y en 2018 los ciudadanos consumen 15.8 metros cúbicos. Hoy, 30 años después, a través de diferentes programas de concientización, por los problemas que hemos tenido, que tuvimos en alguna época, finalizando la década de los 90 por los derrumbes de Chingaza, hoy en día se consumen 110, estamos llegando a la mitad. Para los próximos 10 años, el acueducto de Bogotá buscará construir la estación elevadora de aguas residuales canoas, construcción y renovación de redes y la habilitación del espacio público alrededor de los humedales de Bogotá.